Hace su ingreso el señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Señoras y señores, buenas noches. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del Gabinete Ministerial. A continuación se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resoluciones supremas número 266-2022-PCM a 283-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vistas las renuncias que al cargo de ministros de Estado formulan los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Estando al acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, César Rodrigo Landa Arroyo. Ministerio de Defensa, Daniel Hugo Barragán Coloma. Ministerio de Economía y Finanzas, Cur Johnny Burneo Farfán. Ministerio del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Félix Inocente Chero Medina. Ministerio de Educación, Rosendo Leoncio Serna Román. Ministerio de Salud, Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Ministerio de Desarrollo Agrario Riego, Jenny Patricia Ocampo Escalante. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Antonio Sala Segarra. Ministerio de la Producción, Jorge Luis Prado Palomino. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Gelbert Sánchez Palomino. Ministerio de Energía y Minas, Alessandra Gilda Herrera Jara. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Richard Washington Tineo Quispe. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Paniagua Chacón. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Claudia Liliana Dávila Moscoso. Ministerio del Ambiente, Wilber Gabriel Rosas Beltrán. Ministerio de Cultura, Betsy Betsabet Chávez Chino. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Dinercilia Boluarte Segarra. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públiquese. Firman José Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, y Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, la Viceministra de Relaciones Exteriores dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra a los ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 286-2022-PCM. Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor César Rodrigo Landa Arroyo. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor César Rodrigo Landa Arroyo, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Ministerio de Defensa. Resolución Suprema número 287-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor Daniel Hugo Barragán Coloma. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio del Interior. Señor, resolución suprema número 289-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Willy Arturo Huerta Olivas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Willy Arturo Huerta Olivas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior, que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciéreis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 290-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Félix Inocente Chero Medina. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Félix Inocente Chero Medina, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Ministerio de Educación. Resolución Suprema número 291-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Rosendo Leóncio Serna Román. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Rosendo Leóncio Serna Román, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 293-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la Ley Número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Juan Rodó Altamirano Quispe. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señor Juan Rodó Altamirano Quispe, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego, que os confío. Por Dios, por el Perú y por el sector agrario nacional, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria os premie, y si no, que la nación os lo demande. Ministerio de Salud. Resolución Suprema número 292-2022-PCM, Lima, 25 de noviembre de 2022. Vista la propuesta de la señora presidenta del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15-A de la ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Salud a la señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Betsy Betsabet Chávez Chino, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Kelly Roxana Portalatino Ábalos. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Salud que os confío. Por un rostro social, humano e inclusivo, sí juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demanden. Gracias. 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 Gracias.